La camioneta de Melissa Paredes en el edificio del bailarín Antonio Aranda lo está haciendo bien caleta. Las cámaras de Magaly Medina captaron el preciso momento en que la camioneta de Melissa Paredes salía del edificio donde vive el bailarín Antonio Aranda en el distrito de San Miguel. La periodista Magaly Medina contó que los hurracos que viven en dicho edificio mandaron imágenes del estacionamiento donde se encontraba la moto del bailarín y al lado la camioneta que pertenece a Melissa Paredes. Eso fue en San Miguel el domingo 28 a las 6 y media de la tarde. No hay todavía imágenes de ellos juntos pero allí está. Eso es lo que está haciendo ella bien caleta, comentó la presentadora de televisión. Todo parecía indicar que la ex conductora de América hoy visitó al activador en su departamento un día antes de que firmara su divorcio con Rodrigo Cuba, padre de su hija de 4 años. Melissa Paredes firma divorcio con Gato Cuba y celebra cantando la canción Sexo Virtual de Raúl Alejandro, misma que protagonizaba con su bailarín. Rodrigo Cuba y Melissa Paredes firmaron este 29 de noviembre los papeles de divorcio y terminaron con un matrimonio de 5 años. Minutos después llegó la modelo Melissa Paredes e ingresó dentro de su auto. La reportera de Amor y Fuego advirtió que la ex conductora de América hoy escuchaba a todo volumen la canción de Sexo Virtual de Raúl Alejandro. Pero, ¿qué malo tendría que ella escuche esta canción? Pues es la misma que Melissa y su bailarín bailaban días antes que se chapen en la camioneta de la modelo. La periodista quiso entrevistarla a su salida de la notaría y Melissa Paredes seguía escuchando la misma canción, pero esta vez a todo volumen e incluso bajó un poco la ventana para que la reportera escuche lo que ella estaba colocando. Ahora vas a poder oficializar ese amor, le consultó la reportera, pero la modelo arrancó con su auto. Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.